Ambos equipos ya sobre el terreno de juego, México con su indumentaria habitual, camiseta verde, pantalón blanco, medias rojas, Argentina también con su uniforme ya conocido, camiseta azul y blanca, pantalón negro, medias blancas. Antes de entrar con estas alineaciones es bueno recordarles cuál ha sido la trayectoria de ambos equipos hasta llegar a esta final. Los dos equipos iniciaban su participación en la Copa América en el grupo C, Argentina la abría ganando por la mínima a Bolivia 1-0, luego empataba con México, su rival de hoy en la finalísima a 1 y cerraba su participación en la fase inicial empatando también con Colombia a un gol. Ya en cuartos de final Argentina ganaba por penaltis a Brasil después de que los 90 minutos reglamentarios acabaran con empate a 1 y en la semifinal Argentina volvía a lograr el pase, a dejar fuera a su rival, en este caso a Colombia, también por penaltis después de un empate a 0. Por parte de México que también jugaba en el grupo C, perdió el primer partido en esta Copa América, Colombia 2, México 1, luego empató con Argentina 1, el último partido de la fase inicial empata a 0 también contra Bolivia, en cuartos de final México ganaba con rotundidad 4-2 a Perú y en semifinales ganaba a la anficiona de esta Copa América a Ecuador por 2-0 y se plantaba en la finalísima de la Copa América. El ambiente que sigue subiendo en este escenario de Guayaquil, un escenario que conoce a la perfección, el que va a ser nuestro invitado especial esta noche, un hombre conocido para el fútbol español, Miguel Ángel Brindisi fue jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, también en un corto espacio de tiempo, entrenador del equipo canario, ahora entrena aquí al equipo que es dueño de este terreno de juego, al Barcelona de Guayaquil. Miguel Ángel Brindisi, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto de estar nuevamente con ustedes y un afectuoso saludo para toda España. Una final, siempre apasionante y en este caso a priori una final abierta. Sin ninguna clase de duda, es lo que se percibe en el inicio o en el comienzo de este partido, puesto de que estamos en presencia del equipo que a mi criterio demostró un fútbol verdaderamente importante y reconocido por toda la gente que ha sido México. Que más allá de entrar en individualidades que la tiene, ha tenido un juego colectivo, que lo ha hecho bastante compacto en todo momento y tiene en todo momento su personalidad como equipo. Argentina fue de menos a más y más allá que como equipo, Argentina sí privaron algunas individualidades que lo llevaron a esta posición. Analizamos después también con detalles ese juego técnico, ese desplegue táctico de ambas selecciones. Les recordamos ahora a los que van a ser 22 protagonistas, junto a un trío arbitral que va a encabezar un brasileño, Marcio Resende. Estos 22 jugadores, en México, en la portería, Jorge Campos. Junto a él, en el campo, Claudio Suárez, Guanderio Ramírez, Ignacio Ambriz, Ramón Ramírez, David Patiño, Alberto García Aspe, Hugo Sánchez, el exjugador del Real Madrid, Luis Roberto Alves, Benjamín Galindo y Raúl Gutiérrez. Queda de momento en el banquillo el delantero centro del Atlético de Madrid, Luis García. Alcio Coco Basile, el seleccionador argentino, a pesar de tener bastantes problemas con algunos hombres que estaban tocados, repite también alineación, la misma que puso en juego ante Colombia en las semifinales. En la puerta, Sergio Coicochea, con el dos al número 3, Ricardo Altamirano, con el 4, Fabián Pasualdo, con el 5, Fernando Redondo, con el 6, Óscar Ruggeri, el capitán, con el 9, Gabriel Pati Suta, con el 10, Diego Simeone, el jugador del Sevilla, con el 11, Néstor Gorosito, con el 15, Jorge Borelli, con el 17, Gustavo Zapata, y con el dorsal número 18, el delantero centro del Pocah Jr., Alberto Beto Acosta. Veían en el marcador electrónico cómo se presentaba también a los jugadores de la selección mexicana de un modo telegráfico. Quédense con estos apuntes y no han podido seguir en su integridad los 25 partidos anteriores de esta Copa América. México y Argentina, así han jugado, así quizá jueguen hoy, Antonio. Empezamos con México, quizá el equipo Revelación, junto con Ecuador, de esta Copa América. Es un equipo que juega en zona, presiona en el centro del campo, y es una presión ofensiva, fundamentalmente basada en la seguridad que le da atrás su portero, Jorge Campos, un hombre que juega de portero y también de libero. Sacan también mucho provecho de las faltas tácticas, es decir, de esas faltas no agresivas, pero que les permiten cortar el ritmo del conjunto contrario. Brindisi, estas, digamos, son las pinceladas del equipo mexicano. ¿A ti qué es lo que más te ha sorprendido del conjunto que dirige Mesías Barón? Bueno, más allá de, como decíamos antes, de los buenos jugadores y de la propuesta futbolística de Subo México, creo que para resumir hay que destacar en bloque, el trabajo en bloque que hace el equipo y con una personalidad que se ha llevado la admiración de toda la gente que los tuvimos oportunidad de ver. Hablamos ahora de Argentina, el actual campeón de la Copa América, un equipo que también juega en zona, pero con una presión quizá más de contención, más defensiva, una presión que da también sus buenos frutos, sobre todo con una solidez en la línea de zagueros y habría que destacar esa disciplina táctica porque el equipo llegó en baja forma. ¿Y Argentina qué es lo que más destacaría? Bueno, sintió, sintió el comienzo, la temperatura, sintió también los campeonatos duros que vienen de jugar la mayoría de sus jugadores. Fue de menos a más, indudablemente, pero sí en Argentina, gracias a algunas individualidades se pudo llegar a esta instancia. Llevamos 26 segundos de la primera parte de la finalísima de la Copa América. Comenzó el partido decisivo de este torneo americano. La primera falta del partido, el primer lanzamiento hacia el área mexicano por parte de Argentina. Están esperando ese balón Beto Acosta y Batistuta va a recuperar para México Alves. Ramón Ramírez con Ignacio Ambrín. El error en el pase de Ambrín, no hay fuera de juego, balón para el Beto Acosta. La primera parada de Jorge Campos abajo. Argentina aquí ha buscado la primera opción de gol cuando apenas se había cumplido un minuto de partido. Es falta ahora para México. Veían la jugada repetida, el disparo de ese hombre del Beto Acosta y la primera parada de un portero. Ciertamente singular, el portero mexicano, Jorge Campos. Juega Alves. Jorge Campos, un hombre de 26 años, con 25 veces de intervenciones con la camiseta mexicana y que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, también denominada su equipo Los Pumas. El balón en penetración de Ramón Ramírez ahí fuera de juego. Esta jugada estaba invalidada, aunque a punto de llegar al balón, el hombre que lo va a recoger a Oroco Sánchez. El juez de línea había marcado posición ilegal, posición de fuera de juego en esta repetición. Estaban fuera de juego, brindice Alves. Sin ninguna duda, creo que el partido promete para ver una hermosa final. Tanto de un lado como de dos. Muy bueno, muy bueno. Argentina creo que fue a presionar en la mitad de la cancha y México también se supo desenvolver para contrarrestar. Ojalá que este prestasio se pueda hacer realidad de ver una gran final. Hablábamos y dábamos los detalles técnicos y el currículum de este portero, el guardameta mexicano Jorge Campos. Un portero singular porque juega muy adelantado. Habrá que ver, como ha planteado el Coco Basile, esta posibilidad de sacar también ventaja a esa circunstancia. Bueno, en el partido que jugaron por primera vez, en el empate a uno, Argentina en los primeros instantes trabajó para sorprender de media distancia, buscando jugar por arriba del portero. No pudo conseguirlo, pero verdaderamente es un extraordinario jugador. Y digo jugador porque tiene toda la noción, es el libre absoluto de esta selección. Por eso le da la posibilidad de poder ir a presionar tranquilo, porque su libero es un muy buen jugador de campo, en este caso el portero Campos. El saque de banda para Argentina. El saque de banda Fabián Basualdo, balón arriba para Acosta. El jugador de Boca intentaba marcarse de Juan de Dios Ramírez. El juez de línea que en esta ocasión le marcó al colegiado la mano en el intento de control de Beto Acosta. El balón va a corresponder a México, pero Argentina, aunque ahora pueden ya apreciarlo en esta imagen, vean dónde está Batistuta. También está presionando muy arriba, Gorosito, el propio Beto Acosta. Argentina que quiere ahogar, que quiere intentar que México no toque el balón con comodidad, sacándolo como lo hace habitualmente, jugándolo al pie. Ha cortado Claudio Suárez de cabeza. Se observa la presencia de Acosta sobre el lateral izquierdo, precisamente porque Ramón Ramírez es un extraordinario jugador y para que tenga una marca encima de él, yo creo que eso es muy importante lo que al principio de este partido se está viendo. Buen balón de Simeone arriba, buscando a Acosta. Ha cortado la defensa mexicana, juega Fernando Redondo, que viene Argentina de salida. Ahora, cómo están tocando el balón los hombres del Coco Bastille, hay falta sobre Gabriel Batistuta. Hay que recordar un dato significativo, estos dos equipos, los dos equipos que juegan la finalísima Argentina y México llegan al encuentro decisivo con una trayectoria quizá más que mediocre, sobre todo en la primera fase de este campeonato. México se clasificó para los cuartos de final siendo el peor tercero, es decir, el peor equipo de los ocho que se clasificaban para la segunda fase. Va al lanzamiento Batistuta. No ha llegado a tocar nadie, aunque dice el colegiado que había tocado en un jugador mexicano. Saque de esquina, el primero del partido, el primer saque de esquina a favor de los argentinos. Actuales campeones de la Copa América, un torneo que ganaban hace dos años en Chile. Al lanzamiento Néstor Gorosito. Pide el balón el cabezón Ruggeri, también Borelli. Había intentado el remate, el solo Simeone, el balón alto, el saque de puerta para México. Otra vez la precisión de Gorosito, una pelota jugada prácticamente servida a los jugadores que fueron en ataque a definir. Estamos en el estadio monumental de Guayaquil. Estamos ya en el minuto cinco y medio de la finalísima de la Copa América. La primera parte entre Argentina y México. La falta, tocaron a Fernando Redondo abajo. El jugador del club deportivo Tenerife, que se dolía de su pie derecho. Ahí tienen la jugada repetida. Controla con su pierna buena con la izquierda. Y después le golpean en la pierna de apoyo. La falta a favor de Argentina. Jugada Borelli. Balón muy abierto para la subida del lateral izquierdo. Altamirano puede colgar la parada de campos. El remate espectacular de Néstor Gorosito. Qué bien ha empezado la selección argentina. Cómo está llegando, cómo está fabricando. Y sobre todo, da la impresión Brindisi de tener las ideas tremendamente claras. Yo creo que sí. Y que fue un acierto el ir a presionar en la mitad de la cancha. No darle la libertad que tuvo México en otros partidos de ir tejiendo la mitad de la cancha, que fue donde desniveló. Y con las apariciones de los laterales en este momento, Ramírez también está preocupado, puesto que Argentina le dejó por ese lado a Costa. Creo que en los primeros minutos aparece como dominador absoluto el equipo argentino. Había buscado ese remate espectacular. El hombre que también le puede pegar ahora al balón, Néstor Gorosito. Un hombre de 29 años que pertenece al San Lorenzo y que ha disputado ya con este su partido número 13 con la camisola Biceleste. El colegiado que se va a enfadar con Cholo Simeone, también con un hombre que protesta siempre, como es el capitán Oscar Ruggeri. Vería falta Simeone, pelearon delantero y defensa. No marcó nada. Toda juega para México Ignacio Ambriz. Brindisi, es curioso que un equipo como Argentina, que hasta el momento solo ha marcado en esta competición cuatro goles, estamos viendo cómo está elaborando jugadoras de peligro casi tantas como las que ha hecho en el resto del campeonato. Sí, indudablemente. Por eso decíamos anteriormente que Argentina ha venido de menos a más. Y el hecho de tener esta posibilidad de poder reivindicarse en este campeonato. El disparo de Macías ve la parada de Sergio Boicochea. Qué rápido, qué afil. El portero argentino respondiendo al disparo de un jugador que le pega siempre muy bien al balón, como es García Aspen. Bueno, lo lindo de todo esto es que las expectativas que prometían siguen vigentes. Estamos en presencia de una gran final. Juega Hugo Sánchez, balón para Galindo. Hay mano de Benjamín Galindo, le rebotó el balón en la mano. Después del balón que le había abierto el exjugador del Real Madrid, Hugo Sánchez. Va a poner el balón en juego Zapata. Deja para que sea Basualdo, Zapata. Presiona también México. Ahora los dos jugadores, los dos equipos jugando en una franja muy corta. Las dos defensas tremendamente adelantadas. Y la presión agobiante de ambos equipos sobre el hombre que tenga el balón. Juega Basualdo. Intentaba meter atrás para el solo Simeone. Ha cortado México. Había marcado ya el colegiado brasileño. Falta de Hugo Sánchez sobre el solo Simeone en la presión. El colegiado Marcio Resende de Brasil. Juega Simeone. Mientras veían ahí la falta repetida que no existió de Hugo Sánchez. Balón para Zapata. Ha salido al corte Ramón Ramírez. El árbitro ha evitado que ese pase llegase a Gabriel Batistuta. Hay falta ahora por detrás de Batistuta. Sobre Juan de Dios Ramírez. En un partido que también en estos primeros minutos se ha planteado como una tremenda guerra táctica de ambos entrenadores. Sin ninguna duda. Hay un poder de concentración de todos los jugadores. Porque saben perfectamente que quien pierda, quien dé ventajas, puede pagar un tributo caro. Y la primera vez que llegó México con peligro fue precisamente cuando pudo contrarrestar la presión que hizo Argentina en la mitad de la cancha. Argentina tiene una gran ventaja. Y es que sabe que si llega a los penaltis gana porque tiene a Goicochea atrás. Y entre el conjuro del masajista y el acierto de Goicochea evidentemente juega con más tranquilidad. El balón colgado para Alves. El patadón de Altamirano. Qué bueno el control de Betacosta. Estaba a jugar en diagonal en profundidad sobre Gabriel Batistuta. Juega México. Patiño. Ha cortado a Altamirano ese balón que iba hacia Raúl Gutiérrez. Balón abierto para Zaguinho Alves. Buen jugador con su pierna izquierda. Vuelve a cortar a Argentina. El partido está muy vivo. Los jugadores que están intentando no parar el balón sino jugarlo prácticamente de primera. Balón abierto ahora para Costa. Ha doblado Simeone. Va a llegar Gutiérrez. Recupera el exjugador del Sevilla. Y ha salido bien. A cerrar Claudio Suárez. Juega Gutiérrez. Patiño. Va a ser difícil en cualquier caso que ambos equipos puedan aguantar muchos minutos este ritmo frenético con el que están jugando. Sin ninguna duda. Comparto plenamente tu criterio. Muy fuerte el ritmo que han iniciado. Mucho calor está haciendo también. Hay que recordar que en Guayaquil la temperatura media prácticamente durante todo el año es de 28, 27 grados. Y sobre todo el efecto de una húmedad terrible a veces alcanzando el 90%. Y es que el estadio Isidro Romero Carbo está, no va a llegar Batistuta antes porque campo. Les decía que el estadio está apenas a 200 metros del gran río de Guayaquil. Y eso hace que la humedad llegue a ser desesperante. Juega García Aspe. Va a buscar la pared con Alves. Pide Hugo Sánchez en el punto de penalti. García Aspe había levantado la cabeza. Había intentado meter hacia el exjugador del Real Madrid el saque de banda para México. Control de Hugo. El colegiado que no hubo falta juega para Argentina Zapata que manda arriba. Hacia Batistuta que bien ha llegado también al corte. Juan de Dios Ramírez se saque de banda para Argentina. Cuando sobrepasamos ya el minuto 12 del primer tiempo en la finalísima de la Copa América entre Argentina y México, el empate a cero. Bien, parece que estamos teniendo algunos problemas con el sonido que nos llega procedente de Ecuador. Vamos a tratar de solucionarlos lo antes posible. Mientras tanto, les recordamos que están ustedes presenciando la finalísima de la Copa América entre las selecciones de México y Argentina. Dos selecciones que han salido completamente decididas a llevarse el título de esta Copa América 1993, aunque de momento es Argentina quien está llevando el control del juego. Una falta indicada en la frontal del área por el colegiado brasileño Marcio Resendu. Bien, parece que ya está restablecida la comunicación con nuestros comentaristas, con nuestros enviados especiales a Ecuador. Les dejamos con sus comentarios. Parece que hemos restablecido ya la comunicación desde aquí, desde Guayaquil, desde Ecuador en el estadio Isidro Romero Carbo. El balón para Patiño, no hay fuera de banda. Ha salido Altamirano, al cruce, en ese balón para Alves. Saque de esquina para México. Las dos selecciones que están llegando con comodidad arriba, y no hablan de mérito de defensa, sino en mérito del planteamiento de ambos entrenadores. Sí, sin ninguna duda, ninguno de los dos renunció a lo que son sus estilos, y eso es los valederos. Va a colocar el balón en ese saque de esquina Benjamín Galindo. Está en corto esperando Patiño, que se marcha ya. Piden arriba a Alves, Hugo Sánchez tapando la salida del portero. Balón colgado. Estaba Hugo junto a Sergio Boicochea. La parada arriba sin problemas del guardameta argentino. Ahí tienen la jugada repetida. Estaba Hugo molestando la visibilidad del portero, pero no tuvo ninguna opción en el salto. Juega Simeone para Argentina, con Ruggeri. Patistuta. Bien Claudio Suárez, enmendando el error de Ramírez. Galindo mete para Alves. Va a llegar Borelli al corte. Ahí, falta de Claudio Suárez sobre Gabriel Batistuta en el salto. La falta a favor de Argentina. Gabriel Batistuta, Brindisi, que no está ni mucho menos en su mejor momento y solamente ha marcado un gol en este campeonato. Recordemos que en Chile fue el pichiqui con seis goles y quizá algo que está haciendo un lastre en el juego al biceleste. Yo creo que este chico acusó más allá que el cansancio la parte psicológica del descenso de su equipo. Se marcha Simeone, es un tres para tres. Ha roto bien Simeone, el balón para Batistuta, sale Campos. Se marchó fuera, saque de puerta. Confirma un poquito, ¿no? Que no está en vena prácticamente Batistuta cuando esto ha sido su gran característica, la definición. El ejemplo gráfico de lo que demostrábamos. Esos balones Batistuta no hemos fallado. Exacto. Este era su fuerte, por eso su cotización y flamó dentro de un fútbol tan difícil como el italiano. Bueno, son rachas que atravesan a veces los goleadores. El balón de nuevo para Batistuta y fuera de juego ahora posición ilegal del delantero centro argentino. Y el mérito en la jugada anterior para un jugador impresionante, el hombre de Sevilla, el Cholo Simeone. Sin ninguna duda, eso había que destacar también, ¿no? Una jugada monumental del Cholito jugando a la espalda de Ramírez y dejó mano a mano a Batistuta con Campos. Alves para México. Juan de Dios Ramírez. Que bien está robando Argentina los balones una y otra vez en el centro del campo. Había salido con fuerza ahora Fernando Redondo, balón para Simeone. Ha llegado bien a hacer el dos contra uno, ayudar en defensa Claudio Suárez, se marca Patiño para México. La pelea de Patiño con Zapata va a llegar ya muy cortito de fuerza, Patiño para buscar el centro. Intentaba marcharse de Zapata y de Altamirano el saque de banda para México. En una final que quizá está sorprendiendo por su ritmo en una final que se está jugando en un estadio. Y ahora sí presenta un aspecto ciertamente bonito. Es un estadio con capacidad para 90.000 espectadores. Hay casi casi media entrada, cerca de 40.000. Los aficionados que lo están viviendo aquí en directo en el estadio, usted en casa, a través de la señal de Antena 3 Televisión. Se marca Ruggeri. Tiene que buscar el apoyo en un compañero. Ha metido un balón muy difícil para Costa. Saque de banda para México. Un Oscar Ruggeri que ha salido al campo quizá más por corazón que por encontrarse en perfectas condiciones físicas. Después de ser sustituido en la semifinal contra Colombia en el descanso. Padecía una contractura muscular. Ha tenido que ser infiltrado, pero es que la presencia, la personalidad de este hombre en la defensa argentina es prácticamente imposible de ocupar con otro jugador. Sin ninguna duda, Oscar Ruggeri transmite una personalidad, contagia a sus compañeros verdaderamente en todo momento y es una pieza fundamental de este equipo. Lo que no estamos viendo era una pelea que se prometía ciertamente interesante. La Dugo Sánchez con Ruggeri porque a Hugo Sánchez le está cogiendo otro grandísimo defensa. Borelli, el especialista en marcar siempre el penalti definitivo en las tandas a favor del argentino. Este es un tiro libre peligroso. Están distrayendo la gente del cabezazo. Ambril suele pegarle muy fuerte al arco. Ignacio Ambril le pega con su pierna derecha buscando el balón hacia el punto de penalti. Va a recuperar el portero libero de México, Jorge Campos. Vean cuántos metros fuera de su área, pero no tiene ningún problema Campos ahí porque Antonio es un portero pero también es un delantero. Jorge Campos es un delantero y quizá un rasgo que podría demostrar que lo es es que en los segundos tiempos habitualmente, quizá no, en esta final se le ve con unas medias distintas justas las que llevan sus compañeros, las medias rojas, por si acaso en el segundo tiempo. Y tal y como marcha el marcador, su entrenador decide colocarle alante de delantero. El balón colgado arriba no va a llegar Raúl Gutiérrez, muy pasado Claudio Suárez. Ahí estuvo lento Ruggeri, sorprendido por detrás Claudio Suárez fue a Gutiérrez. Han tapado bien sujetando con el cuerpo a Hugo Sánchez para que no pudiese llegar a ese balón. El gran jugador es Ramón Ramírez, el número 5 de México y que dura la entrada enseñando los tacos por delante de Zapata. Ramón Ramírez, un hombre que tiene tan solo 23 años, que juega en el Santos y que ha sido un fijo durante toda esta Copa América de Miguel Mejía Barón. Incluso ha marcado un gol de los 8 que ha anotado su equipo en el torneo americano. Estamos ya en el minuto 20 del primer tiempo en la finalísima en el Estadio Monumental de Guayaquil. Argentinos y mexicanos empatan a cero. Balón para México, el control de Ramón Ramírez, Suárez. Intentaba meter arriba para Patiño, excesivamente largo. Y también muy cerrado ese balón, saque de puerta para Argentina poco a poco. Pindisi, los dos equipos se están empezando a sentar, está bajando el ritmo, era lógico. Habían comenzado con un ritmo de carrera y de toque de balón frenético. Sin ninguna clase de duda que ese ritmo no se iba a poder soportar. Pero igualmente siguen dando un buen espectáculo, creo, al menos de Argentina, que hasta el momento es la mejor actuación que ha tenido en el campeonato. Hay falta en el salto de Galindo sobre el solo Simeone, que deja el balón para que ponga a favor de Argentina el cuero movimiento Néstor Gorosito. Balón arriba para Costa, no hay fuera de juego. Va a venir, como siempre, Claudio Suárez a hacer el dos contra uno con Raúl Gutiérrez. Cambiado el balón para el salto de Zapata, recuperará para México Alves. Hay falta de Fabián Basualdo. Dice Basualdo que dio al balón, pero va a ver la primera tarjeta amarilla del partido. Había entrado muy fuerte. Con entrada dura, sin ninguna clase de duda. Y un poco a destiempo, ¿no? Además no toca balón, sino toca pie. De Zaguiño Alves, el número 11 de la selección mexicana, que además ha quedado lesionado. El colegiado que autoriza ya, como ven, la presencia de los masajistas de la selección mexicana. Una primera tarjeta amarilla del partido para el lateral derecho argentino, para Fabián Basualdo. Esto ocurre en el minuto 21 del primer tiempo, cuando continúa el empate a cero. Esta tarjeta, esa amonestación para Fabián Basualdo. Ahí están viendo ustedes el banquillo mexicano. El argentino con Miguel Mejía Barón a la cabeza. Ahora el argentino con Alcio Coco Basile. Uno de 49 años, Basile otro de 48. Mejía Barón. Se ha recuperado ya Alves. Habían vuelto a ver la repetición de esta falta dura de Fabián Basualdo en un partido que por otra parte. Está haciendo un partido viril, pero un partido absolutamente entre caballeros, muy deportivo. De dos equipos que se están dedicando a jugar al fútbol con fuerza, pero sin mala intención. Juega Jorge Campos. Balón abierto para Claudio Suárez. Presiona arriba Patistuta. Está también tapando al Tamirano. La posibilidad del balón hacia el lateral derecho, hacia Raúl Gutiérrez. De ahí que el hombre que ven, Claudio Suárez, no tiene posibilidad de dar un pase hacia adelante. Ha cogido, se ha desplegado, ha cogido todo el campo a la selección argentina. Una colocación táctica impresionante, Brindis. Sin ninguna duda, Argentina está haciendo lo que caracterizó a México su buena campaña. Esa presión, ese ahogo. Y en este momento no podían ellos salir por esos campos. Se tenía que tomar ese tiempo, puesto de que todos sus compañeros estaban todos tomados por jugadores argentinos. Una presión que suele provocar nervios, como ahora los de Claudio Suárez, en ese pase muy malo sobre el compañero de Vandaval. Termina en imprecisión, siempre. Hablábamos, Brindis, en el inicio de esta retransmisión, de que los dos equipos hacían la presión, pero que quizá la de Argentina era más defensiva, más de contención. Sin embargo, yo creo que nos ha sorprendido Bacile con esta presión adelantada. Han adelantado algunos metros lo que han venido realizando anteriormente. Creo que es el sistema que hizo México, y esto lo ha sorprendido. Apretó en la mitad de la cancha, e inclusive, en algunos pasajes hemos visto que lo presionó arriba. Como en esta pelota donde Campos tuvo que, indudablemente, perder tiempo, puesto que no tenía compañeros con quien jugar. Palón abierto para Ramón Ramírez. Ignacio Ambriz sigue ahogando en la presión argentina. También eso puede provocar las contras, los contragolpes de Hugo Sánchez o de Alves. Si el centro del campo mexicano acaba encontrando el sitio, el modo de levantar la cabeza y mandar balones largos en diagonal. Al saque de la falta, García Aster. Y es que todavía México no encuentra esa rotación que le ha hecho famosa entre García Aster, Ambrit, Galindo, Patiño. Los cuatro hombres de centro del campo que mueven también el balón. Jugando ya México. El balón para Raúl Gutiérrez dentro del área. Va a colgar el saque de esquina para México. Hacía minutos que la selección de Miguel Mejía Barón no había llegado al área de Sergio Boico Echea. Pero al menos ahora han logrado portar el saque de esquina. El hombre que tienen en imagen, Benjamín Galindo. 32 años, pertenece al Guadalajara y 19 veces internacional. Ahora sí ha subido todo el equipo mexicano, salvo dos hombres que dejan atrás y el portero. El resto están pisando área argentina, Hugo. Balón muy abierto para que lo recupere Juan de Dios Ramírez. Toda la defensa argentina que sale para forzar el fuera de juego. Arriba para Alves. Intentaba meter de primera para Hugo contra la García Aspe. El colegiado que marca saque de puerta al final la ocasión. Y ha quedado nada. El balón para los argentinos, el balón que tiene Sergio Boico Echea. Qué linda final, ¿no? Estamos apreciando verdaderamente una concentración de los dos equipos. Porque recién la defensa argentina estaba picando. Y si esa pelota era jugada adentro, no había ningún mexicano fuera de juego. Porque también estaba saliendo la delantera. Fue jugada con criterio en costado. Verdaderamente la concentración que tienen los principales actores, los 22 jugadores de campo, es muy buena. Son dos equipos que han llegado a la final, especialmente el mexicano, porque ha sabido tocar el balón. Ahora en profundidad jugaban con Beto Acosta. Salía Ramón Ramírez. Pero son 22 jugadores, todos capaces de tocar el balón con el pie y siempre jugarlo al compañero. Nunca rifarlo o nunca dividirlo. Balón para Beto Acosta. Dentro del área. Intentaba llegar Batistuta. Tiene suelto para que busque el zapatazo. Ricardo Altamirano. Ramón Ramírez, la presión de Gorosito. Juan de Dios Ramírez. Ese tipo con el pase hacia García Aspe. Sigue teniendo más tiempo el balón. Argentina ahí fuera de juego que le marcan a Gabriel Batistuta. Más que dudoso. El balón que había abierto bien. Fernando Redondo. Ahí tienen la jugada repetida. Una toma en cualquier caso que no aclara. Pero estaba atento. Batistuta estaba evitando el fuera de juego. El balón del hombre que ahora lo lleva. Fernando Redondo había sido estupendo. Gorosito. Muy largo para Batistuta. No va a llegar. La ventaja para Jorge Campos. El minuto ya 27 del primer tiempo. El marcador inamovible. El empate a cero. Y las dos selecciones jugando al ataque. Buscando la victoria. Buscando el gol vindici. Y esta final. Esta brillante final en este momento todavía muy abierta. Sin ninguna duda. Lindo. Pero creo que hay más dominio de Argentina. Para mí es la mejor actuación, reitero, de Argentina en lo que va del campeonato. Ha levantado muchísimo Fernando Redondo. Estando en el nivel de él. Y Argentina gira mucho en su poder. Y sí. Es que Argentina solo ha conseguido una victoria neta en este torneo. Se ha plantado en la final una victoria mínima ante Bolivia. Un gol a cero. Aunque hay que considerar victorias, desde luego, las que consiguió en cuartos y en semifinales por penaltis. Pero victoria clara tan solo una. Ante Bolivia en el partido que abrió su participación en esta Copa América. Juega Ignacio Ambrís para México. El hombre que siempre saca el balón jugado por el centro de la cancha. Desde atrás hacia adelante. García Aspe. Será un choque entre dos tanques. García Aspe. Y el Cholo Simeone juega Ignacio Ambrís. La subida de Ramón Ramírez. Hugo. Que pocos balones ha tocado Hugo Sánchez en este partido. Ramón Ramírez. Ahora sí doblaron. Perfectamente buscando la pared. Hugo Sánchez y Ramón Ramírez. Se saque de esquina. Para México. En el banderín. A la derecha de la portería de Sergio Goicochea. A mi criterio, el mejor lateral que ha mostrado esta Copa, ¿no? Juega en corto Galindo con Patiño. Balón abierto para Ramón Ramírez. Vuelve a salir toda la defensa argentina. Intentaba Ramírez sorprender desde muy lejos a Ignacio Ambrís. El disparo de Ambrís a puerta. No llegó a tocar Sergio Goicochea. Lo comentaba Brindisi. En un lanzamiento de libre directo desde una posición muy similar. Ignacio Ambrís desde ahí. Como van a ver, le pega muy fuerte con el interior del pie. Tiene una excelente media distancia. Ha convertido muchos goles. Y en esta selección está jugando como volante. Su característica siempre fue de último hombre. Verdaderamente es un baluarte esta selección. Hablamos de un hombre de 28 años. Que ha sido 23 veces internacional. Y que juega en el Necaxa. Uno de los equipos más importantes de la Liga Mexicana. Recupera García. Fe, balón para Ramón Ramírez. Una falta fe ahora de Néstor Gorocito. Porque había recortado bien y se marchaba ya Ramón Ramírez. Ignacio Ambrís para México. Intentaba cambiar hacia Patiño. No ha podido controlar. Era difícil. En el saque de banda Ricardo Altamirano. Un hombre que hoy, dado que México juega solo con dos puntas. Está jugando muy adelantado. Prácticamente sobre la línea del centro del campo. Tapando desde ahí las subidas. Tanto de Raúl Gutiérrez como de David Patiño. Es saque de falta para Argentina. Y es que México juega con Hugo Sánchez y con Zague. El total número 11 arriba. Pero Zague más pegado a la banda izquierda. Aquí le tiene que tapar Basualdo y Borelli. Altamirano queda libre. Sí, han hecho una sociedad muy buena Basualdo y Borelli. Preocupándose más allá de Ramírez y de Zague. Y lógicamente dejaron el otro lateral. Donde está Altamirano. Donde no hay tanta llegada. Traspasamos ya la media hora de la primera parte. Exactamente 31 minutos y medio. En el estadio Isidro Romero Carbo. El estadio monumental de Guayaquil. La final de la Copa América 1993. Argentina 0, México 0. Juan de Dios Ramírez jugando para Ramón Ramírez. Ambriz. Gantía Azpe. Bien ha salido ahora Benjamín Galindo. Posibilidad de contragolpe para México. Busca Hugo Sánchez. Muy pasado hacia Patiño. Disparo de Patiño al exterior de la red. Se precipitó quizá Patiño en el disparo. No levantó la cabeza porque había entrado bien Alves. En el segundo palo ahí tienen la jugada repetida. A Patiño le entran las frejas por terminar. Y desde ahí era difícil tapar a un portero que estaba defendiendo el primer palo. Ahí lo ven. Veían también al fondo de la imagen como se desesperaba saltando Alves. Saguinho Alves. Porque él sí estaba solo. Y con posibilidad de disparar frontal hacia el arco. Pero quizás a lo mejor lo que reclamaba Ságue tenía razón. El centro atrás. Es la segunda oportunidad que llega México. Y otra vez. La había vencido en la mitad de la cancha la presión de Argentina. No llegan los goles todavía a esta final. De la edición número 36 de la Copa América. De nuevo el contragolpe. Que quedó ya en nada porque Galindo prefirió bajar el balón. Y jugar en horizontal. Juega Patiño, García Azpe. Poco a poco México ha ido mejorando su colocación en el campo. Y en la conducción del balón hacia arriba. Abrindice. Sí, en estos últimos minutos sí. Tiro libre muy peligroso. Dos expertos. García Azpe le pega muy bien. Ambrín le pega muy bien. Como así también Ramírez. La falta sobre García está repetida. Le derribó Gustavo Zapata. Está muy lejos el balón de la frontal del área grande de la portería de Sergio Goicochea. Pero efectivamente, especialmente García Azpe es un gran pegador en distancias largas. La barrera de cinco hombres. El balonazo sobre Simeone. El saque de banda para México. Ramírez con Ambrín. García Azpe. Hay falta de García Azpe. Intentaba proteger y lo que hizo fue pichar al argentino que está en el suelo. Hay tarjeta amarilla para Alberto García Azpe. Para el jugador mexicano. La segunda tarjeta amarilla del partido. La primera ya la vio. Fabián Basualdo en el minuto 21. El lateral derecho. Ahí tienen la jugada repetida. Sí, porque García Azpe se olvida del balón. Y lo que hace es evitar que llegue el contrario. Indudablemente fue una entrada muy dura. Por suerte no trajo consecuencias. Creo que era merecida la tarjeta amarilla. Pero el partido fue por los carriles de la honestidad. Fue un partido jugado a los hombres. Con fuerza pero sin mala intención. Da la impresión Brindisi. Que en este partido todo depende de que Argentina no baje la presión. Es decir, está jugando pendiente del contrario. Si la presión en el centro del campo baja. México puede armarle un lío. Porque es un equipo que toca muy bien. Que juega perfectamente al hueco ahí en el centro del campo. Las oportunidades que tuvo México. Oportunidad para Batistuta en la salida de Jorge Campos. El choque entre delantero y portero. Creo que además fue un buen criterio. El colegiado no ha marcado nada. Porque chocaron. Pero era una pelea limpia en el aire. Entre dos jugadores. La intención fue el balón. Indudablemente. No hubo mala intención de ninguna de los pasos. El contragolpe de México. Ahí es donde México tiene sus opciones. Balón para Hugo Sánchez. No va a llegar. Volvía a estar solo Alves. En la banda derecha. Dice el colegiado ahora. Que la carga de Oscar Rugger y Sobrego Sánchez. Ha sido legal. Hombro con hombro. Pero no está Hugo. Evidentemente como para que le manden balones muy largos. Le falta ya punta de velocidad. Al exjugador del Real Madrid. México con opciones y logra salir con velocidad desde el centro del campo. Me disculpa Simeone. Se había derribado Alberto García Aspe. Se había derribado Alberto García Aspe. Como comentabas Antonio. En la medida en que vaya perdiendo fuerza la presión en el centro del campo. México va a poder ir haciendo lo que mejor se va a hacer. Tocar el balón y jugarlo siempre en vertical. Tocar el balón para jugar siempre en superioridad. Una vez que evitan a un contrario siempre será uno más. Y así hasta llegar al marco rival. Sí, antes a un bris. Oportunidad para García Aspe. Amagaba el disparo. El recorte de Ramón Ramírez. Qué buen balón metió. Y qué difícil. Con su pie izquierdo hacia García Aspe. Recupera el propio Ramírez. Grandísimo jugador. Este lateral izquierdo de la selección de México. Basualda había peleado ese balón abajo. Y el colegiado a pesar del enfado en la sección mexicana. Y la sorpresa del jugador. Marca saque de banda para Argentina. Lo decíamos antes que André reclamaba más movilidad. Porque precisamente se sabe que con la presión que se ejerce sobre el balón. A veces se pierde un tiempo. Ojo que Hugo Sánchez ha pasado corriendo al lado del colegiado. Me imagino que ha debido mediar insultos. Hay tarjeta amarilla para Hugo Sánchez. Veíamos la falta. A mí me pareció. A mí me pareció falta al jugador mexicano. Mientras se ha roto Oscar Ruggeri. Se ha roto Ruggeri. Estaba tocado definitivamente. No va a poder seguir. Ya se ha preparado un cambio. Está el Coco Basile hablando con Fernando Cáceres. Es una jugada que tiene mucho que comentar. Primero posible falta en la pared sobre el jugador mexicano. Ahí tienen la jugada repetida. Yo creo que no. Se dejó caer el jugador mexicano. Apenas hubo obstrucción. Después Hugo Sánchez. Que evidentemente es un jugador que tiene ya muchas tablas. Pasa al lado del árbitro. Pero no se para para no encararse con él. Algo le dice. Y el árbitro le mueve esa tarjeta amarilla. Aunque no le diga nada. Hace un numerito que es algo que no puede hacer un jugador de esa talla. Un hombre que ha sido pichichi muchas veces en la liga española. Un hombre ya con 33 años. A veces lo traiciona el temperamento a Hugo. Verdaderamente un árbitro no lo va a permitir. Por eso la tarjeta amarilla. Lo que les quería acotar que no se ve la jugada si pudo ser o no penal. En este caso el árbitro tenía una posición excelente. Estaba muy cerca. 38 minutos. Jugados de la primera mitad. Se va a marchar el capitán. Se va a marchar Oscar Ruggeri. Oscar Cabezón Ruggeri. 33 años. Joga en el América de México. Y ha sido internacional muchas veces. Ya prácticamente 83. Había sido duda hasta el último momento. No ha podido seguir. Tiene problemas de contracturas en ambas piernas. El cambio en la selección argentina. El local número 13. Fernando Cáceres. 24 años. Joga en el River Plate. Y cumple ya su 19ª internacionalidad. Veían la jugada repetida. La desesperación de los mexicanos. Porque el colegiado no marcaba esa falta. En un balón que ciertamente era peligroso. Así fue el primer cambio del partido al saque de Puerta Goicochea. No ha llegado Patiño. Encontró la costa. Pelea con él Raúl Gutiérrez. Y el colegiado ha marcado falta. De el Beto Acosta. Después de que había soltado el balón. Los dos jugadores un poco picados. Habían ido después dándose manotazos. Y el colegiado no ha querido que la cosa fuese a mayores. Juega Alves. Al cruce Fabián Basualdo. El lateral derecho de la selección argentina. El saque de banda para México. A punto. Estamos ya de entrar en los últimos 5 minutos de partido. El marcador que no se ha movido. Ha habido ocasiones. Pero continúa el 0-0 en esta fina décima. Entre Argentina y México. García tiene el saque de banda. El balón que controla Hugo Sánchez. Intenta para jugar en profundidad para Alves. Bueno, el trabajo de Simeone ayudando atrás. Y mal. Gabriel Batistuta. Es el reflejo de lo que veníamos comentando. Está fuera de forma completamente. El delantero centro de la selección argentina. Volvían a ver ahí. Qué bien colocó su cuerpo. Entre el balón y el portero. Tapando la entrada del delantero. El solo Simeone. Hablabas antes de Brindisi. Del afecto psicológico de Batistuta. Es un hombre que ha bajado a segunda división. En el calcio italiano. Con su equipo de la Argentina. Eso sin lugar a dudas le tiene que afectar. Sin ninguna duda. Precisamente el profesor Bastille sigue poniéndolo. Porque lógicamente eso parte de la actitud de uno mismo. Él tiene que vencer eso. Porque es un elemento importante a la hora de la selección. Pero es indudable de que lo está acusando más allá del cansancio físico y psicológico. La falta de Gorocito. Tarjeta amarilla para Gorocito. El partido poco a poco se ha ido endureciendo. En jugadas tontas en el centro del campo. La tarjeta ahora amarilla para el jugador argentino. Juega México. Juega Alves. Es la cuarta tarjeta del partido. Dos para cada escuadra. Una para García Azte. Otra para Hugo Sánchez. Y por parte argentina Fabián Basualdo. Y esta última de Néstor Gorocito. El juego en el centro del campo de Fernando Redondo. El jugador del Club Deportivo Tenerife. Tapaba Ramírez. La devolución de pelotas. Y a Fernando Redondo. Y saque de banda para Argentina. Al saque de banda Basualdo. Le quitó bien el balón Ramón Ramírez a Gabriel Batistuta. El que va a recibir Jorge Campos, el portero mexicano. Patiño vuelve a presionar arriba Costa. Pero ahora la de la presión argentina es una presión de dos hombres. No de todo el equipo. Poco a poco ha ido cediendo metros en el centro del campo. El equipo de Coco Basile. Ramón Ramírez. Intentaba marcharse en el uno contra uno. La verdad es que ahí ni el colegiado ni el Inés sabían que pitar. Los dos han mirado. Los dos han dudado. El saque de banda para México. García Aspe va a buscar el centro. Estaban sujetando a Alves. Evita el saque de banda Patiño. Ahí va a ser difícil que pueda pasar. Recupera Hugo Sánchez. El disparo de Ignacio Ambrín. Sobre la espalda de Altamirano. Busca el contragolpe ahora Argentina. Batistuta. Ha tapado muy bien Juan de Dios Ramírez. Masualdo para Fernando Redondo. Gorosito. Leito falta por detrás Benjamín Galindo. Vamos a entrar en los últimos minutos ya. De esta primera mitad. Una primera mitad. Brindisi. Ya como resumen. Una primera mitad. En la que hemos visto un gran despliegue táctico. Un trabajo impresionante. De pisada de ambos equipos. Sobre el terreno de juego. Pero han faltado dos goles. No, sí. Sin ninguna duda. El sabor. La pimienta que tiene el fútbol. Que lo lindo de los goles. Ha faltado. Pero creo que ha sido un muy buen primer tiempo. Una predisposición de los dos equipos. A la actitud y al esfuerzo. En todo momento. Y que creo que ha sido muy bueno. Esperemos que pueda seguir en estos niveles. Se iba a bajar la intensidad. Eso se sabía que no se iba a poder aguantar. Pero las ganas nunca faltaron. A punto de entrarte en el último minuto de este primer tiempo. Recuerden el marcador que no se ha movido. Argentina cero. México cero. Ahí fuera de juego de Batistuta. No vale el remate. De Gabriel Batistuta. Ya estaba la jugada invalidada. Estaba en posición ilegal el delantero centro. Lo marcó bien. Ahora fue de línea. Ahí tienen la repetición de la imagen. Vean como Batistuta. Aunque la posición de la cámara no es ideal. Está en posición incorrecta. Toda México. Ramón Ramírez. Alves. Viene a presionar Fernando Redondo. Le tocó en el pie. De apoyo espalda. Del jugador ascendino. Balón para México. 15 segundos para que se cumplan los 45. Balón arriba de Alves. Está abierto para García Aspe. Siempre esperando. Un posible centro en el punto de penal. de Hugo Sánchez. El balón que había salido. Es saque de esquina para México. Justo cuando se cumple el minuto 45. De juego de la primera mitad. Al lanzamiento desde la esquina Alberto García Aspe. Hay cuatro jugadores de México esperando ese balón. No ha podido tocar Hugo Sánchez. Abierto para Juan de Dios Ramírez. Ramón Ramírez. Se ha quedado arriba todo el equipo de México. Y atrás. Encerrado todo el argentino. Era muy difícil. Lo que quería hacer Alberto García Aspe. Pegarle de rosca. Hacia adentro para sorprender a Goico Sánchez. Le piso pegar de revés. La intención no había sido buena. Hay que tener demasiada precisión. Venía en carrera. Es muy difícil a veces entrarle al balón bien. El colegiado brasileño. Márcio Resende. A punto de señalar el final de la primera mitad. En el saque de puerta Sergio Goico Sánchez. Un minuto ya de descuento. Esta primera parte es cierto es que el juego ha estado interrumpido tres veces por asistencias a jugadores. No hay fuera de juego de Acosta. Está solo Beto. Está solo Batistuta pidiendo ese balón. Campos sin problemas. Estuvo lento ahí. Beto Acosta en el control y en el envío. Lamentablemente no levantó antes la cabeza. Solo aparecía Batistuta por el otro lado. Ya después de ese tiempo que hablamos. Este tiempo le costó que llegaran los defensores mexicanos. Hay falta ahora sobre Ramón Ramírez. Obstrucción de Fernando Redondo. Una falta táctica porque se marchaba Ramírez después de haberle hecho un caño. Oportunidad para México. Estamos en tiempo de descuento pero todavía no termina la primera mitad. Pasa ya más de un minuto y medio de los 45 reglamentarios. La falta peligrosa a favor de México. Con mucha fe la pidió a Ambriz. Tiro libre muy difícil. Sí, porque Cartier Aspe es un jugador diestro y desde ahí no le puede pegar al balón. El disparo de Ambriz. De nuevo se estrella sobre la barrera. Y ahora aquí. Final de la primera mitad. Se jugaron 47 minutos y 10 segundos. El colegiado brasileño que manda a los jugadores a los vestuarios. Terminó la primera mitad de la final de la Copa América en 1993. Queda todavía lo mejor. Argentina 0, México 0. Todavía no sabemos quién será el campeón. Nos volvemos después de esta pausa. Nos vemos después de esta pausa. Nos vemos después de esta pausa.